El rancho de palmas altas, de allá les traigo el corrido Donde nació Jesús Mares, por todos muy conocido Al que apodan el soldado Amigo entre los amigos Era un jovencito apenas, cuando salió de su tierra Bien decidido el muchacho, se fue rumbo a la frontera Y cruzó la divisoria A la luz de las estrellas, por los ranchos querezanos Se trabaja, no se llora Así lo demostró Mares Al llegar a California, se partió bien y bonito Y empezó a escribir su historia Si le compuse el corrido, no es por presunción ni alarme El soldado vale mucho, la humildad lleva en la sangre La nobleza y los valores Los heredó de sus padres Dio un saludo para su esposa y sus hijos Y que el día que el soldado falte, no se les olvide como fue Y aunque ahora Mares no es rico Dijo que tampoco es pobre Mucho sudor le ha costado Se fue a con los pantalones Para salir adelante Así deben ser los hombres La charrería es muy su gusto Lo miran por los lienzos Su hijo el ciclón de Jerez Es un buen charro completo Por todo y todo California Ya se ha ganado el respeto Quien lo conoce ya sabe Que Chuy es gran ser humano Para ayudar a su gente Nunca le tiembla la mano Por eso y más el amigo El respeto se ha ganado Ya terminé de cantarle El corrido a un jerezano Nacido allá en Palmas Altas Ya California le mandó Los versos a Jesús Mares Al que apodan el soldado